Estamos acá esperando vacunarnos en el polideportivo Gatica, con muchas ansias, así que muy feliz de poder vacunarnos y estar protegida. Soy docente, profesora de historia, me acaban de vacunar y estoy muy feliz, muy contenta. Es una gratificación muy importante entrar al aula y estar vacunada. Con esto también cuido a mi hijo, a mi familia. Gracias por ver el video.